Pero no, no me puedes dejar así Estoy contigo pensando en ti Sin saber por qué ya no No me puedes dejar así Que no llego todo más de ti Que no llego todo un poquito más No, no me puedes dejar así Porque no llego todo más de ti Sin saber por qué ya no Comienzo mi vida Me acabo sin saber No, no me puedes dejar así No, no me puedes dejar así Con tu tiempo en el tiempo Con tu conto cuentos entre tú y yo No, no me puedes dejar así ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!